Música Con Ramiro hace como 35 años que cocinamos juntos Y lo hicimos por todo el mundo Y no solo cocinamos también Bueno, bueno El gato es el gato Y mi amigo es Rodríguez Pardo ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice mi amigo San? ¿Cómo está señor? San San, San, San Dumas Dumas, San Dumas, San Dumas, San Ramiro San ¿Cómo está Don Ramiro? Muy bien ¿Y usted? Pardo Pléndido Pardo y Basan ¿Cómo está usted? ¿Bien? Hoy Bien ¿Qué vamos a hacer hoy? Muy bien porque Recordando a un inventor argentino Que inventó este plato hace muchos años Este famoso plato argentino que trascendió las fronteras y se fue a París, a Suiza, a Inglaterra, no sé a dónde El revuelto El revuelto al gramajo El gramajo era la historia Cuenta la historia Que había un dos veces presidente de la Argentina Principios de siglo, 1900 Por ahí Hubo dos presidencias de un general Roca Y que hizo la campaña del desierto Se llamó la campaña del desierto Es decir Hubo guerras internas en esa época Y fueron como corriendo a todos los aborígenes Todos los indios, los aborígenes, los fueron corriendo Semejante a lo que se hizo en Estados Unidos en Norteamérica, ¿no es cierto? Algo parecido Algo parecido Un horror Un horror Un horror Un horror Un horror Y entonces este señor Roca, el general Roca, tenía un lugarteniente que era un coronel Un coronel grandote con unos bigotes negros, pero negro, muy también, muy indio, ¿no? Un coronel cordobés Cordobés, ¿usted se lo imagina así, gordo, bigote? Yo me lo imagino, gordo, con esas bombachas largas, abotonadas en los tobillos Con esos pelos largos, esos gorritos chiquititos Y esos sables Y este señor era un cocinero, este señor Gramajo se llamaba, el lugarteniente Coronel Gramajo Era un cocinero aficionado, bastante conocido dentro de la tropa Cocinaba en la campaña Cocinaba en campaña Y un día en campaña le hizo a su general, la Roca Le hizo estos huevos que se llamaron, luego se llamaron Gramajo Pero lo más interesante es que se hicieron famosos estos huevos en todos los estancieros Los estancieros, muy ricos en ese momento, de toda la zona de la provincia de Buenos Aires Que viajaban constantemente al mundo, sobre todo a Europa Y en Europa empezaron a comerse en Cannes, en Niza En París En París, y en París había un restaurante, el Lacer Que se servían, en Lacer se servían los huevos Gramajos Los huevos Gramajos Se fue haciendo una especie de traición Y los ingleses lo toman, lo llevan a la India Y se convierte en la India Para los ingleses, para las tropas inglesas Se convierte en el desayuno obligado diario Todos los días se desayunaba con estos huevos revueltos Gramajo De nuestro querido Corotel Gramajo Y vamos entonces Ramiro A ver, cuénteme Tenemos Panceta o tocineta ahumada Tocineta, panceta, pero un segundo, perdón, perdón www.elgourmet.com Sinónimos, sinónimos Panceta, tocineta, bacon Y tenemos jamón cocido También Cortado en fetas finitas Que vamos a usar para nuestro revuelto Bien Y acá tenemos papa Cortadita finita Las papas pai Las papas pai Pero que realmente El amigo Gramajo No tenía la más remota No, hacía Pero hacía papas finas Cortaba las papas Y las cortaba finitas Las vamos a secar bien acá En el Para freírlas Bueno ¿Eh? Cuántas finas Puede ser un poquito más gruesas Las teníamos acá Para sacarle el almidón ¿No? Exactamente Sí, en agua Y para que no se pongan negras Que no se oxiden En agua fría Ahí está Ahora yo creo que Gramajo No tomaría tanta delicadeza No, no tomaba este trabajo Como está tomando Ramiro Sandi ¿Eh? Sí Entonces sacamos un poquito así Para después ir friéndolas Miren Ahí le doy todas las patatas Ahí está Todas las patatas Papas Batatas Papas Batatas Y esto si lo hacemos Ahí está También se puede hacer con ¿Con qué? ¿Por qué no? Con batata dulce Con batatas dulces Claro Las Sweet potatoes Este Boniato Cebolla Cebolla ¿Cómo quiere la cebolla? En plumita ¿Pluma quiere? Ahí está Plumita ¿Seguro pluma? Sí, señor Sí, señor Bien Finita era, ¿no? Vamos a poner una sartén Al Al fuego a calentar Con un poquito de aceite de oliva Bien Bien Él le pone cebolla sola Pero perfumadita con un poquito de ajo También la voy a ver ¿Más quiere? Con eso estamos bien ¿Más? Con esto estamos muy bien ¿Sí? Corte un poquito más Porque vamos a hacer un revuelto generoso Bien Por fin, Ramiro, algo generoso Yo soy un generoso Usted es generoso Sin nadie lo duda que es generoso Pero no para la cocina Ah, no No para la cocina Ramiro come como un pajarito Siempre me critica No, no lo critico Porque mis platos son demasiado grandes ¿Y quién lo critica? Sí La gente critica siempre Ramiro, Ramiro pues tiene que criticar Pero no por eso Usted se cuenta Si es grande es porque es grande Va a un restaurante Uy no, fíjate Te matan de hambre Si uno les da mucho Oh, mirá Qué ordinario Qué guarango Todo lo que nos Es decir, la gente No hay nada que le venga bien Fuera, no quiero decir que es lo que no le viene bien Pero Bueno Ahí está Ahí está Tome A ver Tengo la segunda clara, ¿sabe? Sí, señor Ajá La segunda clara de huevo, sí Sí A ver Una cucharadita de madera ¿Qué es lo que quiere ahora? Nada Esto se está cayendo todo Nada Está todo bien Nada Calentar Bien, tras parece Va a calentar las Voy a calentar las ¿El aceite? Sí, para freír las papas Bien Entonces la cebollita Aceite normal le puso Aceite Aceite normal Aceite Aceite Mezcla ¿No? Sí, que vamos a freír las papas Aceite Aceite Ahí está Esto que caliente bien Y tenemos las papas ¿Eh? ¿Qué quiere que le corte? Le corto La panceta La panceta La panceta La panceta La panceta El bacon Eso Bacon Ya le hemos sacado Este bacon Ya le hemos sacado La 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 piel La grasa ¿No? Grueso Que Ya están Uy, sí Ya Bueno, vamos a meterle un poco Entonces, ¿cómo quiere que se lo corte? ¿Se lo corto en lardones? Es Lardones ¿Se acuerdan lo que era lardón? Cortarla así Así no Porque así voy a cortar Si la corto así Va a haber unos que tienen pura grasa Y otros que tienen un poco de carne Y pura grasa En cambio, si hago Acá Estos lardoncitos ¿Eh? Fíjense que va con todo Va con carne Con grasa Ahí va Ojo que Van a decir muchos argentinos No lo dudo Don Ramiro Van a decir ¿Desde cuándo Gramajo Les puso Tocino Tocineta Panceta ahumada No existía Hay tantas cosas Que no existen Tantas cosas Que se hacen Y que se arreglan Y que no son las originales Pero que son ricas ¿Qué es lo que pretendemos hacer nosotros? Es agregar algún tipo de cosas ¿Por qué? Porque nos gusta Nada más y nada menos ¿Por qué? Porque nos gusta Ramiro La cocina es creativa Sí Y así se fue Van creando platos ¿Se acabó? ¿Quiere la tocineta esta? El tocino Esto acá con las cebollitas ¿Con las cebollas? Sí, sí ¿Va para allá? Claro ¿Va para allá? Tome Sí Vete a ver ¡Eh! Ahora Es tan rico, gato Los revueltos de huevos Con habas Con papas Con panceta Se hacen poco hoy día, ¿no? Con vegetales O sea, los platos a base de huevos Sí Que son muy ricos Luego la mezcla La combinación con quesos Con esas cosas ¿No? Bueno ¡Qué buen jamón! La miro Sí Vamos a apurar un poco Que no llegamos No, llegamos enseguida Te habló demasiado Sí Habló demasiado Acá tiene el jamón Acá tiene el jamón ¿Cómo lo quiere el jamón? ¿Grande o chico? Chico, chico Chico Más papas Ahí está ¿Ahí? Sí, señor Ahí Tome ¿Se lo doy ya? ¿Se lo doy ya o no? Sí, sí A la sartén nomás A la sartén con el jamón Bueno, y vamos a meterle con los huevos Porque Sí Ahora ya usted Las papas final Acá Muy bien Jamón Jamón o monja Monja El doble, 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 doble Ahí Ahí está Bien Bien Los huevos Los huevos Entonces, don Ramiro Sal y pimiento Sal y pimiento Pernil Cocido ese Sí, sé Esto quiere que le pongan así Sí, sé Ahí está Ahora Papilias Unos huevitos Papilias Huevos ahora Eso Huevos Muchos, ¿no? Bueno Para esto Los cinco huevos ¿Cuántos? Unos cinco huevos ¿Cómo cinco? Muchos más Miren Ahí viene el amarretismo típico de De Ramiro Ahí está Esos platos ustedes lo pueden hacer en su casa Espectacular, ¿eh? ¿Cómo? Estos son platos Estos son platos Había una historia también De los huevos De un uruguayo ¿Se acuerda esa historia del uruguayo? Sí Que se llamaba Que muy rico Muy rico el hombre Que iba Venía del Uruguay Cruzaba el río Y venía Y iba al Teatro Colón Sí Y después Y tenía una flor de casa acá Un departamento magnífico En Buenos Aires Y entonces Ahí está Y después del Colón Y venía el teatro Tenía un buen departamento Y entonces Se invitaba a sus amigos Y amigas Este hombre Que se llamaba Gramajo Y les hacía Estos huevos revueltos Que se hicieron famosos Esa es una de las historias Pero no es la verdadera La verdadera Es la del amigo Coronel Gramajo De Presidente Roca ¿Quiere que le pongan Un poco más de huevos? No Esto es suficiente ¿Quiere tirarle unas hierbitas? ¿Quiere ponerle hierbas? ¿Qué quiere? Sí Cibulet Cosa que tampoco tenía el amigo Gramajo Pero no importa No, pero no importa Vamos a ponerlo Algo de aromático De alguna hierbita Viene bien Ahí está Vamos a sacar Ya está La otra Unas hierbitas Para Don Ramiro Cibulet ¿Qué más quiere? ¿Qué otra hierba quiere? No Con eso ¿No? Eso suficiente Aromatizar un poquito Bien Acá Y en el huevo Ahí Bueno Bien Vamos a ver Mire gato Acá Venga gatillo A ver Aprenda 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 Revuelva nomás ¿Revuelvo? Sí Mire ya se le está haciendo Es revuelto Es revuelto Esto parece una tortilla Bien revuelto Ojo Ramiro no le pone Nada de leche Ni crema ¿Eh? Como partidos Así Ahí está Ahí está Tranqui Con todo esto Bien tranqui ¿Ve qué? Se quedó corto De huevos Ramiro ¿Qué están todos los muchachos acá Que se mueren de hambre? Miran Huelen Ahí ya lo deberíamos sacar a un costado Que se va a coger solo Ahí Así Con el calor que queda Que genera Que queda la sartén Así Ya está Se quedó corto Mire Mire que hábil Que es para hacer revueltos Gramajo Usted Don Ramiro ¿Qué haría yo sin usted? Está cocinando Un poquito más de pimienta ¿Se acuerda de la cocción pasiva? Sí Ni la activa Esto es cocción pasiva Según Ramiro Pasiva ¿Por qué? Porque no está con Está con el calor No con un calor Claro También después esto va en gusto A ver Me gusta que el huevo sea babeo Me gusta que sea seco A mí me gusta así Medio jugosito A mí me gusta medio sequito ¿Cómo le gusta la yema de huevo? ¿Para mojar el pan o seca? No La yema para mojar el pan Pero cuando como un omelette Todas esas cosas Que la gente dice Bien babes Bien babes No babes Babes A ver Babes A ver Dile Babes A ver Diga Un poco más Esto si no no se hace más Ramiro Ahí está Ahí está Babes Bueno Hay cosas que no tienen que ser babes O babes Vamos a sacar otra Ahora esta papa Bueno ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué Ramiro? ¿A qué? Ahora vamos a emplastar ya Enseguida Enseguida no Bueno Hay que ser Falta un poquito más Sacar las papas estas Que todavía no están Bueno Si nosotros le ponemos a esto Un poco de leche O crema de leche Lo hacemos Lo hacemos Más untuoso Untuoso Y no es lindo A mí me gusta que sea como Pero Como borbotón No No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Riscos estos Ahí está Los puntos de cocción Para trabajar con huevo Con huevo ¿No? ¿Eh? Gato Sí señor Sí señor Sí señor A ver cuénteme los puntos En esta En esta Podemos darle dos opciones Por ejemplo Acá tenemos un boleman Hecho Mire que lindo Que uno pudiese presentarlo Adentro de esto Sí Es una opción Sí Todos los huevos Con las papas ahí Claro Es papa y masa Ojo No tiene mucho que ver Pero no importa No Una presentación También se le pone pan tostado Pan frito Se van a ganar las payesas Pan frito No No Estoy para sacarlo Mire que buena Esa Están bárbaras Bien Siga Cuente Cuente ¿Eh? Acá ¿Qué? Ahí Ahí está ¿Eh? Apagamos el fuego ¿Apago? Sí Apaguen el fuego Listo A ver cuente Que estaba hablando antes Entonces O si no Podemos dejar el boleman acá Y hacer una cama de papas Después el medio de los huevos Y otra cama de papas arriba Sí Y cuando uno lo va comiendo Va tomando Para que no se humedezcan las papas Sí Y que queden bien crocantes Ah Porque si las pone ahí adentro Claro Si uno pone las papas Dentro de la sartén Ahora Se van a humedecer Ya sea con el calor Con el líquido La humedad Sobre todo Una nueva forma de hacerlo Entonces Agarramos las papas Y Así Un colchón de papas Eso O también con un pan frito Un pan frito grande Que se puede creer en aceite Con ajo Esos panes de campo ¿No? Esos panes de campo Ahí está Bien Muy bien Bastante divertido ¿No? ¿Qué es esto? Divertido Bastante divertido Que digamos Porque si hubiese hecho más huevos Como yo le decía Podríamos haber hecho ¿Quiere ponerle más huevos acá? No, ahora no ¿Eh? Ahora no Porque podríamos haber hecho los dos Con el volumán Y el sin volumán ¿Se le puede poner más huevos acá? No Entonces ¿Sí? ¿Usted cree? Sí No tenemos tiempo No tenemos tiempo Ajá No tenemos tiempo Ya no tenemos tiempo Espere que lo vamos a cocinar un poquito más Y ya estamos ¿Que lo va a calentar más? Apenas 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 Bien Levanta un poco más el fuego Sí ¿Por qué? Ahí se empieza Bien Ahora sí Ahora sí Venimos casi ya ¿Vamos? ¿Sí? ¿O quiere poner un par de huevos más? ¿Usted cree que le va a llegar? ¿En qué? ¿En tres minutos lo cocina? Sí, señor Sí, señor Pues nada, déme un huevo acá Mire, mire Para que vea Para que vea No, espere, espere Sí, deudo ¿Juer? A ver, vamos a ver Mire Al medio Ah, medio listo Por ejemplo Mire, mire, mire Ponga más Mire, mire, mire Mire ¿Eh? ¿Ya está? Mire No, no tanto No tanto A ver Mire que no tenemos tiempo Venga ¿Voy más? Traiga, traiga Traiga todo lo que me gusta ¿Cuántos tenemos? Póngalos acá al medio Acá al medio Ahí está ¿Y sin batir ni nada? No, yo lo robo Mire, mire Esa es otra ¿Eh? Esa es otra sin batir Revolviendo Quedamos sin tiempo Nos quedamos sin tiempo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ahí está Está mejor Porque está mucho más ¿Qué? Está bueno, ¿eh? Después se coló lo que quiera ¿Sal le puso? Sí, señor ¿Un poco más? Le puso, le puso ¿Pimienta le puso? Ah, sí, le puso sal Le puso Sí, señor Bien ¿Vamos? Vamos ¿Sí? Ahí está Póngala Vamos Póngala más Abundante Abundante Como me gusta a mí No como le gusta a don Ramiro Esto Ahí está ¿Listo? ¿El General Roca? El General Roca sí Comía todo Quedó pipón Gordito Gordito ¿Eh? Mire qué bueno que está Esto no hay que rayar No hay que rayar No hay que rayar La base Métale A ver Ahí está Ahí Listo Listo Y ahora lo cubrimos Y ahora tenemos Más papas Está buenísimo ¿Eh? Gato Está buenísimo Don Ramiro Está buenísimo Y de esa manera Las papas No entran En humedad Entonces Entonces El volament Lo podemos usar Como Como container Como container Caliente O no O también lo podemos cortar Ramiro Sí, sí Lo cortamos así Fíjese Lo cortamos Hacemos más finito Y lo podemos Usar como zócalo También O lo cortamos Directamente Sí Así Y lo podemos Poner De decoración De decoración Y para Y para También para Para ayudar Para ayudar Mire que piola A ver Así Acá no Así Y acá Mire que piola Ahí está Buenísimo Un poco Si quiere De perejil picado Ahí está Ahí está Sí, señor Picamos un Un poco de perejil Y lo tiramos Por encima Y lo tiramos Por encima El perejil picado Perejil Y el gran Revuelto Del coronel Del coronel Gramaj Se está Por Listo Mire que lindo Como Bien De las Pampas Argentinas Vamos para allá Don Ramiro Ahí está De la campaña Del desierto Revuelto Un buen Revuelto Gramajo ¿Eh? Ahora ¿Qué le parece? A mí Esto me parece Genial Mucha panceta Y bien crocante Claro Pero creo que El amigo Gramajo No le ponía panceta Sí, pero Como me gustaría Panceta ahumada ¿No? Como me gustaría Miguel Lo que yo estoy diciendo Ah, claro Me gustaría Con esa panceta Crocante Crocante Seca Bien seca Con la papa ¿Eh? Y el huevo Más húmedo A usted le gusta Más húmedo A mí me gusta El huevo En este caso Me gusta Me gusta más Sí Qué suerte Que no tenemos Gustos igual Qué suerte Porque todo este Que está seco Me lo voy a comer yo Si a este no le gusta Me lo voy a comer Qué bueno Y voy a pensar Y voy a pensar en gramajo Y voy a pensar Entonces mire Cómo me está esperando Voy a empezar En el amigo Roca En la campaña Del desierto Que según parece Según un escritor famoso Que escribió un libro Sobre Roca Dijo que nunca hubo Una muerte Es un poco gracioso Ahora ¿Qué similitud Tiene este plato Con el Scrambles Scrambles No lleva el Scrambles Es un huevo revuelto Pero lo que pasa Que no tiene No tiene Pan Papas 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 Ramiro Con vino Esto Con vino Con gramajos Con gato pardo Tradición Ahí está Cocina Tradición Comuníquese Con la producción De este programa A www.elgourmet.com De este programa